Hola a todos, bienvenidos a otro live 2.0. Y bueno, hoy vamos a jugar a este juego, con Demeth 2, más o menos se llama así. Es el primer juego de terror que subo a mi canal y por eso lo quería hacer en 2.0. Y bueno, pues vamos a empezar. No es nuevo, lo voy a poner en fácil porque no quiero problemas. No es un juego nuevo, ni mucho menos. Y bueno, a ver, me lo compré ya hace tiempo, pero no he jugado nunca, nunca. Me lo compré, pero no... ni jugué ni nada. Los gráficos yo creo que son bastante malos. Bueno, sinceramente no lo sé. Pero como es antiguo, pues digo yo que serán malos. A ver, cargando, tocando fondo. Bueno, pues a ver... a ver qué tal... Qué tal es y eso. Es que no sé ni siquiera de qué va. No tengo ni idea de nada. Pero bueno... Está todo bien grabando. Sí, está todo bien. Vale, a ver... Interesante. Va, esto lleva linterna. Uf. Un poquito... Un poquito de mal rollo, ¿no? Da esto. Relaciones... Te pego, ¿eh? Te pego. Derecha. Izquierda. Ahí. Ah, esto es la guardia. Joder. Había forma de cubrirse, si así no ves. Bueno, vale, venga. Momentos especiales... Vale. Vale, vale. Necesitarse. Bueno, de momento... Mucho miedo no da, ¿no? Bueno, se me mejora en el ordenador, macho. No me da para este. Apártate. Pata en la boca. Pata en la boca. Qué tesoro. Hostia, tú. ¿Qué dices, flipao? Claro que sí Me quedas, te está pegando Bueno, tú que sos más Lo que haces, flipao Muere, hijo puta ¿De dónde están? Ah, ahí va Hay más Hach, la boca Toma, toma Macho, pero el otro, ¿os habéis fijado? Tenían los ojos rojos o algo así Vale, vale, bloquead, muy bien ¿Es este? Sí, creo que es este No, este no es este Bueno, esto parece más bien Un juego de lucha Joder, madre mía Pero muérete ya, muchacho ¿Qué pasa? ¿Este no muere o qué? Macho, que te estoy parando Venga Vete por ahí Ahora Ah, vale Había que hacerle como una contra O algo así Joder, ahora cómo ¿Esto qué es? Toma Toma, chaval ¿Cuánto llevo? Hacer automóvil Ya llevo cinco minutos Oh, que se pueden coger cosas ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué cojo? ¿Qué cojo? ¿La televisión? No veo nada Ah, aquí Oh, chaval Una madera Venga, vamos Venir Toma 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 Otro Ahí Vamos, vamos Ven aquí Toma 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 Vete Vete Toma Ahí te mueras ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Sulipao? ¿Dónde está? Ahí está Pero muérete ya, muchacho Hostia, ¿qué me ha dado? ¿Pero esto qué es, tío? ¿Qué dices, tío? ¿Quién está? Vamos, si me ha dado con el ladrillo, vamos, me ha tenido que romper todos los dientes ¿Eso qué era? Ábrete 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 No se puede abrir Ahí está Hay una tele Vamos a ver el sensor ¿Eh? Series de radio Suceso de información Buah, tío Que tengo que agregar a la antena Vete por ahí Hostia, quita, quita, quita Es Jaxi Pero ¿Qué le ha pasado a este? La cara ¿Dónde estás, bejil? Se llama ¿Dónde estás? Uff Uff, uff, uff Uff, chaval Uff Esto ya no me gusta tanto, ¿eh? ¿Se escucha algo? ¿Lo oís? ¡Hijo de puta! Cap Susto me ha dado, cabrón ¿Para arriba o para abajo? Vamos para arriba No, pasa la antenita, chaval Uff, qué susto me ha dado el perro, tío Es desgraciado ¿Eh? ¿Dónde estás? Me he desorientado Ah, aquí Que susto me ha dado el puto perro, tío ¡Hijo de! Ven aquí, cabrón ¿Esto qué pasa? ¿No es printas o qué? Vamos a ver, tío Uff, esto no es bueno para mí, ¿eh? A mí esto es acústico Vale, vale, vale Vale, vale Ah, destruye el ohm, vale ¿Y dónde está? Uff, macho Ahí va, ahí va, ahí va ¿Qué te pasa, tío? Eso que te acerca Por ejemplo, este ¿Cuánto llevo de tiempo? Uff Bueno, a... Uy ¿Quién habla? Ah, te he pillado ¡No! ¿Qué haces? Una radio Pero... Una televisión Pero este tío ¿Te es tonto? ¿Qué le pasa? ¡Ay, ché! ¡Puma! Vale, ¿ahora qué? Ah, mira, este ya está abierto Uff 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 ¡Hostia, joder! Uff Uff Va, chavales Me ha dado mi infarto aquí comentando No me jodas Y ahora cómo pasa A empujar A empujar A empujar Eh Joder Bueno, vale, muy bien ¡Puma! En el aire, chaval Te he dejado Pero, eh ¿Qué haces? ¡Puma! ¡Puma! Venga, no, 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 tío No Te voy a echar un combo ahí ¡Puma! ¡Puma! ¡No, no, que lo he hecho bien, joder! ¡Buah! ¡Vete por ahí! Pero bueno, tío ¿Esto qué le pasa? ¡Está tonto! ¡Menos mal! ¡Dios! Muerte de entorno Bueno, pues, en general... Vale, muy bien Uff ¡Cabrón! Pero estos tíos, ¿qué son? ¿No he hecho? Bueno, estos parecen normales Pero el de antes, ¿qué? Ahora, ¿qué te hago? ¿Te mato? Te quiero matar ¿Cómo te mato? Claro, es que eso Me pasa por no leer ¡Puma, chaval! No quería ver los Simpsons, colega A ver Hostias, hostias Uff, qué fuerte maldita, cabrón Bueno, pero... Paso solo de antes, ¿eh? Claro ¡Viva, pero este que le puso en la cara! Este... Este ya no es una persona, ¿no? Yo supongo Toma, guapera es Ahí te quedas Salirse Allá abajo ¿Cuánto llevo? 11 minutos Venga, va Hey, Wade Persigue, BG Hostias, perro de antes ¡Guau, chaval! ¡Qué perros, eh! ¡Guau! ¡Qué pringos! ¡Un puñetazo! ¡Una patada! ¡Una patada! ¡Un puñetazo! Disfruto que me ha dado antes Ábrete, puerta Ah, no Si es por ahí ¡Hala! Ah, no, no Por aquí no es Macho ¿Este tío qué le pasa? ¿Que es que no es printa? ¿Está tonto o qué? Llevo Ah Vamos, vamos Ahora no hay tiempo de eso Tranquilo, a ver Hostias, ¿eso qué era, tío? Que se estaban comiendo a este, tío Que se estaban comiendo Un rato para allá Uff No, el paso de televisiones y el este Ah, ah No, no, no Ese es el El transmisor de ese chorro de antes ¿Por aquí se podría ir? No, se ve que no Por aquí Por aquí Es que no veo ni un carajo, macho ¿Dónde estás, amigo? Uff 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 Buah Me he desgraciado, macho Es que no sé para dónde ir Encima está todo tan oscuro Es que en el ordenador, ya os digo Yo lo estoy viendo mejor desde el ordenador, ahí Mirando para allá Que la televisión Aquí está todo de macho oscuro Será que no le ha ajustado bien el brillo O lo que sea Va, yo en pasos Uy, se oyen pasos, eh Pero si aquí no estaba antes ¿Tiando vueltas en el círculo? Ah, no Hay que abrir la puerta ¿Qué hago para arriba? Uy Esa, ¿cómo se ha encendido? Uff Ah, el helicóptero Ahí está Ven, ven Ven, ven Uy, eh, eh ¿Eso qué es? Eh, tú, 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 tú Toma 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 Bueno, sí Toma, ya, chaval Te he dejado la boca Ahora, que este también Este me mete patadas y todo Qué guapo Muérete 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 Fushibok Uff Joder, qué susto Ah Peleo sin mirar, peleo sin mirar Toma, ya Toma Vamos, vamos Va Ah, no, que sigue vivo Muérete, mancha, al menos, por favor Coger tu velia Bueno, chicos Pues Aquí lo dejo No voy a volver a jugar Porque me da un poquillo de miedo Así que bueno, aquí lo dejo Espero que os haya gustado Star, que viene gente Bueno, espero que os haya gustado Si podéis votar like y favoritos La verdad, ayudáis muchísimo Si no, pues Pues bueno, más nada Y bueno, espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente vídeo Por supuesto Adiós Como suelo hacer En casi todos los gameplays de Call of Duty Bueno, en el caso de que vosotros tengáis C y B Y el enemigo tenga A Estarán reapareciendo por aquí más o menos O por mi derecha, al final del pasillo O por la zona que he dejado hace un instante Estarán reapareciendo por ahí Es la zona de la isla más fácil de controlar Si está jugando con amigos Con que se coloque uno en este pasillo Otro en la cuesta que tengo ahora mismo al frente Independiente Eh ¿Qué es la zona de la isla más fácil de